En el día de hoy nos encontramos en el nuevo restaurante de David Muñoz, Strixo 2.0. Ya tenían el antiguo en el corte inglés que está aquí al lado, estamos en el corte inglés de Serrano. Ya grabamos un vídeo en Strixo, flipó el restaurante, la temática, la comida, todo, me encantó. Y ahora han abierto otro en el corte inglés que está en Serrano, que está justo enfrente. Estamos en la última planta, mantiene la esencia de Strixo, de los platos que tenía anteriormente que eran una pasada. Y han sacado nuevos platos. Vamos a pedir todos los platos nuevos, vamos a recordar platos antiguos, a ver si se mantienen como antes o han mejorado. Como dato, estáis jodidos. Hay que madrugar, o sea, si quieres comer aquí tranquilamente vas a tener que venir a las 11 de la mañana. De hecho, es mi segundo día. Yo vine ayer, un día antes, para grabar y llegué a las 12. 12 y media es cuando se abre la lista de espera donde te apuntan. Aquí vas sin reserva y a la 1 ya apuesta. A la 1 y media ya puedes entrar para comer. A las 12 y media es cuando abren la lista. O sea, me tuve que ir porque a las 11 ya había gente aquí. Por lo tanto, yo entraba en la lista de la segunda ronda. O sea, no me daba tiempo a grabar y a comer todo lo que yo quería. Así que me tuve que ir. Fue un día después, a las 11 y poco de la mañana, para ser de los primeros y poder grabar tranquilamente. Así que tú, si quieres venir a Strixo, te recomiendo que vengas dentro de dos semanas. O no sé cómo, si quieres venir ahora. Hay que esperar bastante. Lo bueno, bueno, para el cliente, porque al final está tranquilamente esperando ahí dentro. Y para ellos, porque sacan pasta, tienen una sala donde puedes tomar cócteles mientras esperas. Y la espera se hace más amena. De hecho, eso creo que no cierra. Lo que cierra es el restaurante. Hasta las 4, está la cocina abierta. Y lo que no cierra es la sala de espera esta, para tomar lo que sería sitio de cócteles. Y bueno, mientras esperas, y por lo que sea, vienes a las 10 de la mañana. Aquí los asientos. Pero ya te digo yo que esto se peta. Nosotros somos los primeros. Y vamos a esperar tranquilamente para comer en Strixo. Que lo tenemos a nuestras espaldas. Esta es la sala donde entrarías antes de ir al restaurante para tomarte un cóctel mientras estás esperando. Las colas son brutales. Así que esto se agradece. Está bastante guay. Lo bueno del otro Strixo es que podías, aunque no era su local, pero había una terraza y podías estar en la terraza tomándote un cóctel. Prefiero estar en una terraza. Pero bueno, mola. Por aquí estás en el ambiente cerrado. Y luego dentro vais a ver que es completamente diferente. Así que vamos a pedir un cóctel a ver qué tal está mientras esperamos. Pues estaríamos en la discoteca. Aquí estamos en el restaurante de Strixo. Nuevo restaurante de ahí, Muñoz. Está guapísimo, tío. A mí me encanta comer en barra. Y es que aquí literal es todo barra. La carta es bastante amplia. Hay platos nuevos. Obviamente vamos a pedir todos los platos. Aquí tenemos la carta. Espero que se escuche algo, tío. Yo voy a intentar hablar un poquito alto, pero te dais la borrana que estoy raro. Tenemos aquí miel asada, dumpling pekinés, sándwiches. Nos acongo de la faena. Tenemos aquí el rollito. Papel de arroz reheno de pato y gamba. Por encima llevamos racine de gamba con un poquito de mayonesa de chile. El centro es un chuchillo de hierbas por mayonesa de chile y un poquito de polvo de lima capir. Para comer a mano hay que pasar a dos salsas y dos bocados. Cada bocado con faecine. Este ya lo probamos en el antiguo de Strixo. Lo único que lo han mejorado con la salsa y demás. Así que vamos a ver qué tal. Hay que comerlo en dos bocados, se han dicho. Mojar una salsita. Yo dos bocados no puedo. No he comido uno. Es que te viene muy tan movida. La gamba espectacular. Está jugosita, el rollo súper crujiente por dentro. Tiene un toque picantito. Me está dando el día de javiar aquí en la garganta del picante. El pinirollo nunca falla, tío. Y con la salsita nueva, espectacular. Se nota el sabor como de paté, el pato. Recomendadísimo. Vamos a por el siguiente, el dumpling. Este es un clásico. Es un dumpling bekinés, ¿vale? Tren panadillas, terro y verduras. Oreja de cochinillo crujiente. Alí de YouTube de pinillo. Tebolleta holandesa y en la base hoisin de fresa para comer con la mano, ¿vale? Lo que hacemos es pasarlo bien sobre viento. Eso también ya lo probamos. Y la de olla. Vamos a ver si mantiene la calidad. Dumbring de una. La textura puede ver muchísimo. El dumpling increíble. La textura. El dumpling está como cogido. Y luego la oreja súper crujante. Bueno, ¿esto qué es? Cocktail italiano. Con empagueti. Y queso parmesano, tú. Hostia. Está fuerte, ¿eh? Cuando entras te sirven unos... Bueno, te sirven. No tienes que pagar, obviamente. Entonces, mientras esperas para que te sienten, puedes ir tomando los cocktails. Entonces, hemos probado uno que estaba muy bueno y no estaba tan fuerte. Este está muy fuerte. Como veis, hemos empezado genial. Van a estar todos los platos buenos. Las cantidades, por ejemplo, el dumpling pekinés son tres unidades. Como estoy grabando el vídeo, me van a poner las raciones un poco reducidas. Que no significa que estén haciendo una excepción, te lo pueden poner a ti si vienes solo. Si vienes una persona, te lo pueden servir así. Supongo que será más económico. Como me cobren lo mismo, que vale tres unidades, quince euros. Y me han puesto dos. No lo sé, ahora veremos una cuenta a ver qué nos cobran aquí. La fiesta es tal cual el strip to antiguo. O sea, la música, todavía lo ya, es la esencia del restaurante. La música toda hostia. Y la comida, de momento, increíble. La barra es súper grande. Mucho más amplia que la otra. La otra, el espacio era muy reducido. La cocina me flipa. Estilo este de barra, cocina y en medio, en forma de isla. Me parece brutal. De momento, veo, llevan una semana abierta solamente. Veo que va muy poco a poco. El servicio está saliendo perfecto. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Van todos follados. Pero somos pocos clientes, aunque hay gente esperando. Lo que hace que el servicio sea 100% perfecto. Si vienes ahora, vas a tener que esperar por vuelvo. Este vídeo lo doy por desmonetizado. La música está toda virolla. Y cuando la música está muy alta, YouTube reconoce la música y salta el copyright. Decidme si a alguno le ha saltado un anuncio. Significará que este vídeo lo podré monetizar. Si no te salta ningún anuncio, diga que ganamos 0€ con este vídeo. Conforme vas pidiendo, aquí tenemos lo que hemos pedido. Vaya, el ticket. Llevamos las croquetas, llevamos... Ah, no, las croquetas no. Hemos pedido las croquetas, están aquí como primera. Las croquetas de la Pedroche. Y aquí van tachando lo que va saliendo. El tamplin y el rollito vietnamita. Así que nada, aún nos quedan cuatro platos. Tres de ellos son nuevos. Pues aquí vamos de nuevo. La croqueta de la Pedroche. Esto fue de lo que más me sorprendió, porque explotó. O sea, esto literal hizo la coña de abrirla o pegarla un poco y se esparramó todo. Esto literal no se puede hacer el test de la croqueta. Kimchi, leche de oveja, salsín y atún y té lapsam. Fica un poquito. Está increíble. Pero hostia, es decir que igual... No sé si porque fue la primera vez. Es decir que me sorprendió mucho más la anterior vez. Como que era muchísimo más cremosa. La otra vez, era literal esto una lámina. O sea, se deshacía. La otra vez, esto era inviable. Literal, ahora sí está muy cremosa. Es increíble. Pero yo la recuerdo mejor por eso. Porque me sorprendió. Me explotó la cabeza a la hora de que literal se deshacía. Tuve plazo nuevo, ¿no? Sí. Montón frito, relleno de chistora y cebollino chino. Acompañamos con una salsa sweet chili que hacemos con ají limo, jalapenos, rojo y el vino chocolate. Fresh creme con el cebollino y unas costillas de maíz. Para comer, cogemos costillas de maíz, montón y siempre con salsa, chicos. Siguiente. Primer plato nuevo, montón frito. No es que sea un montón, aquí hay un poquitín. Según dice, coger la costilla de maíz, el botón y comer. Hostia, maíz, literal. Buah, qué bueno. Madre mía, hostia. De momento todo es picante. Este viene con indillas. Más mía, el estómago. La salsa está súper espesita. Muy original porque es maíz de forma de costilla. Son comidas que son una idea de olla. Son degustaciones, son una experiencia. Yo esto, a ver, pero hay que hacer mucha cola. Si no, aquí es para pedirte un plato, una copa y ya está, no sé. Ir degustando poquito a poco. Nosotros vamos a pedir bastante para enseñaros el vídeo. Pero primer plato de novedad, espectacular. Se ha recomendadoísimo. Chipirones, acompañado de un caldillo de perro. Es un caldo de paella base de chile. Lleva pastel de arroz, arroz corriente y vino y chili jam. Aquí tenemos los chipirones. Esto de normal te explica cómo comer los platos. Aquí no nos ha dicho nada. Vamos a darle... Ah, coño, que sí, que aquí hay chipirones. Tinta negra. Hostia. Va, increíble. Buenísimo. Todos tienen su picantito rico. De momento todo brutal. Son los torrendos. Torrendos de maíz. Literal. Se sabe como a chicharrón. De momento brutal. Está igual. También picantito. También es el mismo picante. Te deja ahí la garganta. A mí porque los chipirones gustan más fritos. Ya son gustos. A que flipas. Pero bueno, te diría ante los platos anteriores. Los trabajadores te explican cada plato. Cómo se come la descripción de cada plato. Lo que pasa es que está en la música tan alta que no se escucha apenas. O sea, estás aquí literal hablando con tus colegas en la discoteca. Con la chica o el chico que te gusta. Que no lo entiendes ni tú. Siguiente plato. La última novedad que ofrece Street Show. Diferente de que tenía en el otro restaurante. Los demás son todos los que ya estaban. Nuestro garrete de cordero. Está laqueado en su propia salsa. ¿Vale? Acompaña ni un quid de maíz. ¿Vale? Con pico de maíz. Matado por el huevo. Esto que tenemos aquí es una quesadilla. ¿Vale? De estraxatela con piña. La idea para comer. Y terminizando la carne. Acompañando con la salsa la quesadilla de piña. Estraxatela. ¿Vale? Esto en teoría. O sea, tiene que salir literal el hueso. Bueno, a ver, no sale tan fácil como pensábamos. Se deshace bien. Original. Para que salgan yo creo que he querido intentar hacer algo rollo sacos al pastor. Que es lo que lleva piña. De los típicos platos que puedes hacer mexicanos. Es un plato, bueno, no hay ningún plato mexicano. Pero es una poción de comida mexicana auténtica, por así decir. Aquí tenemos los ñoquis de tamarindo. Un pico de gallo. Púrez de palda. Púrez de maíz. Al final esto es un codillo con punta de palda. Como reventar meses de trabajo, ¿sabes? Es que es una idea de hoy, tío. Porque aquí lo malo que se ha quemado un pelín. Tiene el regustillo a quemadito. Un cubalda, coño. Este plato está muy bueno, pero no me ha hecho volar la cabeza. Esto es como Messi. Cristiano, lo tienes aquí. Termina un partido sin meter goles y es como... Estás acostumbrada a que lo haga muy bien. Y vienes con la expectativa tan tocha que luego esto lo hace otro y dices, Dios. Pero bueno, que aún así, cuando vuelva Strixo, no es un plato que pediría. Vamos a por el siguiente salto. El siguiente plato. Vieira asada. Al hosped con mantequilla tostada, yogur, de José Raditz, el hermano de Goku, el Raditz. Camaracitos fritos, gazpacho de jalapeños y lima cáfil. Esto no me suena de la otra vez. Lo que sí que me suena es la salsa. Es la salsa típica que utiliza este hombre siempre. Esto es el sabor más parecido que te puede acercar a Tailandia. Es que es una locura, tío. Cada plato tiene su rollo, tío. Este no pica por lo menos. Frimorla por la textura de nuevo. Juega mucho con las texturas en todos los platos, tío. El arroyo es crujiente, jugosito. Pasando panceta ibérica, ¿vale? Es una panceta que hacemos a baja temperatura. Luego la hacemos en un cósped. Terminamos con la pata de arriba con unos mejillones de escabeche y el abono aspirante de albata. Al lado, una salsa de sriracha picante y una tarta a la cacerada. Para comer, ponemos todo dentro de la raya de lechuga, hacemos un taquito y comemos. Porque tenemos lo que sería la panceta. Mejillón encima, tío. Y la panceta se ve brutal, ¿eh? Lo que pasa que el toque a mejillón, esto no lo probé ni de coña en el otro estricto. Así que esto va a ser nuevo para mí 100%. Bien, la panceta con el mejillón. Ahora tenemos la de esta parte. Está tan buena. Tiene notado el sabor del mejillón, ¿eh? Brutal. Lo que va a decir que el mejillón me sobra, es que no mata el sabor de la panceta. También lo que es carne y pescado, junto, no me termina. Pero en este caso, está increíble. Yo este lo repetiría, ¿eh? Cuando vuelvas esto, se cae seguro. Yo pondría un plato de panceta solamente, tío. Se deshace, está cubrientito, está perfecto. O sea, es una guía de olla. Los ramene que son, con lasanitos de pollo, totalmente deshuesado y ahumado. Una yema al vapor, trompeto de la muerte, y pronto de cebollino. El caldo preparamos con huesos de jamón. Para comerlo hay que romper la yema, mezclar todo y para enrojar. Vamos a romper la yema. Y aquí tenemos lo que sería el ramen. Las típicas especias salsas que le pone David Muñoz. Un sabor muy característico. Esto de aquí son las salitas deshuesadas, obviamente. Y se deshacen, tío. Claro. Pues, ahora llevamos nuestra versión del taco con pulpo que preparamos a la maría. Lleamos con unos salses de chile del estilo moderno. Gazpacho de tamarillo. Parmellano rellano rallado. Para comerlo hay que hinchar la lima. Está David Muñoz, camuflado. No lo llego a ver. David Muñoz, ¿podrías venir? Estoy grabando un vídeo en tu restaurante y saludar a... Yo no voy a ir, no voy a decir. ¿David? Coño, yo si tuviera un restaurante y viene a quien a grabar, pues diría que está todo bien. Vamos a ver si aparece. Ah, vale, está trabajando. Se ha metido a trabajar. Un taquito de pulpo. Los platos molan muchísimo. De nuevo, esto es una fusión de México con Asia, por así decir. Yo probé en México, el arroyo al pastor, el pulpo en el trompo, lo cortaban tal cual. Estaba muy bueno, estaba jugoso, pero estaba también drogante. Aquí es diferente, es como el pulpo, yo que sé, al vapor, por así decir. Muy bueno. Cocktail de ramen. Y de hecho hay ramen ahí. Tercer cocktail, tú. Lo bueno que el alcohol no es muy alto. Tenemos aquí el ramen que está terminando. Cocktail de ramen con ramen. Muy raro, sí. Estaba fuerte, eh. Miramos el pulpo. Son hechas las arrobatas. La reducción de su propio jugo y menta india. Un puré de colinago y mantequilla. Y por encima, papadou, una especie de galleta de lentejas. Un tamarindo por encima. Tenemos las palitas también con polvo de tandoori. Para comer, recomendamos poner un poquito de pechuga con puré. Y reducción. La ponemos encima del tamadou y ponemos un tipo de poca vino. Y la palita a disfrutarla. Tenemos aquí el pichón que calienta en el romero. No lo queman para que quede rollo ahumado. Que da cosita, tío, porque es que es la patita, ¿sabes? La pechuga. O sea, a ver qué tal. Todo bueno, qué asco. Espectacular. Pichón. Y el toque de la brasa está muy bueno, tío. Vamos a darle a la pata de pichón con el ahumado del romero. Es que la carne es súper tierna, tío. Sabrosa. Tiene muchísimo sabor. Estos rollos, alitas de pollo. Todos los picantes se te quedan aquí, tío. Pero son ricos. O sea, no matan el sabor. Terminamos el pichón y vamos a por el postre que tenga una novedad. Tenemos un crumble de chocolate. Helado de caramelo salado y espumbo de maíz. Para comer con cuchara hay que pillar un poquito de todo. De arriba al fondo y comer. Yo no me he enterado de nada de lo que me he explicado. Que metamos aquí hasta el fondo. Por aquí es súper cremoso. Sabe de limón. Está grujadito. Como yogur. Una nata de... Tiene como trozos de galleta. Tiene bueno. Un toque de limón. Está muy rico. Un brioche de la pedroche. Está preparado a base de mantequilla con leche. Un cártir de mango, musquito. Y una crema inglesa con curry. Para comerlo hay que esperar poquito. Luego, con cuidado que la cazuelita quema, hay que coger trocito y moviendo y tirar para arriba. Primero pasar al plato es para temperar un poquito que podéis comer de un bocado. Una vez termináis con brioche, mango, mezcláis con la crema para remover y disfrutar. Por el postre de la pedroche. Por el postre de la pedroche. Madre mía. Vamos aquí a por el brioche. Vamos a mojar aquí. Dios, esto no falla, tío. Muy bien. Y ahora es con cosilla de esto, tío. Y echamos el mango y la salsita. Ahora es como otro postre diferente. Un brioche de la pedroche. Bueno, terminamos el brioche. Y vamos a ver cuánto nos cuesta comer de nuevo en el street. Os cuento un secreto. Una muchacha. Tengo aquí a mi lado el día que fuimos a Diverso. Que no era cuando subió el precio. ¿Cuánto costó? Dos cincuenta por persona. El vinito y tal, que lo vinimos arriba. Al final fueron seiscientos y algo. Una de las cuentas más caras de mi vida. Que no pude subir el vídeo, ya sabéis. Esta muchacha. Yo estaba grabando. Y decía, esto huele a mar. Esto huele a humado de no sé qué. Ella no olía nada. Y yo, joder. Se lo comió. Resulta que tenía COVID. No lo sabíamos en aquella época. Llega a la casa y vomitó todo. Doscientos cincuenta euros. Y la cuenta con el cacafuente. Vamos a la entrada. A ver cuánto nos cuesta. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hostia. La cuenta asciende. A ver, pensad que yo no soy una persona normal. Grabo vídeos de comida, por lo tanto invierto mucho en mis vídeos. Pido lo máximo posible. O sea, incluso me gustaría pedir más platos. Pero, hostia. Ya hay un límite. Aquí tenéis. La cuenta asciende a un total de doscientos sesenta y dos euros. Todos los platos que hemos pedido. Incluso, creo que se han estirado. Me han invitado alguna cosa. Por lo que veo, pon aquí una vieira. Y hemos comido dos. No sé si han tenido detalle en alguna cosita. Es que ahora se me he escado porque he pedido tantas cosas. Los cocktails, trece con cincuenta, catorce euros. La croqueta, hemos pedido dos. Son diez euros. El ramen, veintidós. El sand, pieza, catorce euros. El pichón, veintitrés con cincuenta. La vieira, dieciséis. Los tacos de pulpo, veinticuatro. Y todos por partida doble. Doscientos sesenta y dos euros. Decidme qué os parece. David Muñoz, te he tenido cerca, tío. Y tú me has visto. He visto cómo estabas atendiendo a una mesa. Estaba justo al lado mío. Ahí en la barra. Yo supongo que te caeré mal. Yo, aunque alguien me caiga mal, por lo que sea, yo hubiera ido. Y yo hubiera dicho, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Está a su gusto? ¿Quieres algo más? Si, ¿no? Hasta luego. Igual estaba liado por lo que sea y tenía sus movidas. Así que bueno, yo no voy a jodgar a nadie. Pero bueno, que ha estado ahí. Ha estado a mi lado. Y yo creo que no costaba nada. Y es que al final yo soy así. Y cuando veo que alguien es así. Pero bueno, no puedes permitir que todo el mundo sea como tú. En diverso voy a decir que cuando fui, nos saludó. Nos atendió súper bien. Nos preguntó si queríamos algo más. Si queríamos algún plato diferente que no estaba en carta. Pero yo creo que ahí no me conocía. O sea, no sabía quién era. A día de hoy me consta que sabe que existo. No opera mis vídeos, pero sabe de mi presencia. Pero bueno, una cosa no quita la otra. Dai Muñoz, enhorabuena porque te has sacado el cimbrel de nuevo. El restaurante es una pachata y me flipa. Y yo creo que es mi favorito de todos los restaurantes de Dai Muñoz. Es tricho. Y ahora mi favorito anteriormente, pues se mantiene ahora más. Así, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en una nueva aventura en este gran canal. Gracias. 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 Gracias.